Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Bangkok, en Tailandia y lo que ven atrás mío es Nana Plaza una de las zonas más famosas acá en Bangkok donde hay noche, mujeres, de todo la verdad que personalmente no lo conozco no hice ninguna búsqueda previa así que lo que van a ver ustedes por primera vez también lo voy a ver yo acompáñenme y vamos a ver qué nos encontramos bueno acá miren esto, a veces se hace muy difícil en Tailandia conseguir un lugar para cambiar plata pero siempre, donde está la fiesta, donde hay mujeres, noche siempre hay uno que está abierto todo el día es una cosa increíble ahí tenemos el clásico Putex son las 7 y 5 de la tarde y acá ya de a poco se va empezando a llenar a priori la primera impresión que tengo es que no es ni cerca el tamaño ni la cantidad de gente que junta ni lo llamativo para el turista como el de Patong Beach el de Patong Beach sí que es mucho más grande a priori capaz que ahora seguimos cambiando y me sorprendo más allá de que Bangkok es la capital en Phuket vi mucho más movimiento y lo vi mejor armado, mejor preparado para que también vaya el turista el bar irlandés Fitzgerald ahí tiene otra casa de cambio hay un seguridad que imagino que es el lugar que está ahí atrás pero sí que me dijeron que hace unos años atrás era prácticamente imposible antes que esto se volviera tan turístico era prácticamente imposible ir acá sin correr riesgo de que te robaran y demás entonces de a poco se fue armando el lugar hay mucha más gente lógicamente es mucho más seguro y bueno como que ya no es el lugar que supo ser hace unos años atrás hay ya la gente que hace masajes hay mucha mucho hombre convertido en mujer que hace masajes hay muchísima gente acá en Bangkok fundamentalmente no en otros lugares bueno también se ve en Phuket pero no se ve en otros lugares por ahí no tan concurridos pero acá en Bangkok es muchísimo miren como bueno que está ese lugar de tatuajes California Ink Tattoo hasta el agua para estacionar tiene enorme entonces la gente ahí está tirada tatuándose esto lo vimos mucho en Pipi o sea no este tamaño lógicamente pero la gente tatuándose el salón está buenísimo yo la verdad que tengo tatuajes tengo dos pero no sé si es un lugar famoso o no pero se lo ve bastante famoso ahí tenemos otro hotel de la cadena Ibis el nuevo hotel por ejemplo el Ibis nosotros estuvimos en el Ibis de Harlem en Holanda estuvimos en el Ibis de Yerevan en Armenia es una cadena que no es de las más caras pero tiene ciertos estándares que a nosotros nos gustan entonces tiene una buena relación precio-calidad pero déjenme ustedes en los comentarios que les parece si se quedarían en un lugar así acá en esta zona el hotel claramente sí pero en esta zona así que por ahí los fines de semana o por ahí más tarde hay mucho pero mucho ruido y es muy concurrida gente tomando alcohol y demás como bueno no por juzgar a nadie pero bueno quizás hay gente que viene a descansar o viene unos días a Bangkok para seguir a otro lado déjenme en los comentarios si ustedes se quedarían acá o preferirían quedarse quizás en un lugar más alejado más tranquilo para donde poder relajarse un poco más ven acá ya esta sería casi la última cuadra acá dice why not Bangkok acá tenemos una, dos, tres, cuatro casi que bueno no hay gente no voy a subir a la vereda porque vienen los autos ya no creo que haya mucho más para seguir mire acá ahí estaba el nuevo hotel acá tenemos el Ibis ahí tenemos comida al paso comida callejera no está particularmente pero la comida callejera en Tailandia es riquísima es barata es de buena calidad por más que uno piense o desconfíe la verdad que que es muy rica la comida tailandesa el señor es el que está elongando mientras ve si concede algún cliente de Tuk Tuk thank you sir ahí elongó y ahora nos pide que nos llevamos a Tuk Tuk bueno gente ahí estamos saliendo de esa calle principal que son tres o cuatro cuadras y ahora lo que vamos a hacer caminar un poco por la avenida a ver si hay algo más la verdad que ahí mucho más no había como para mostrar restaurar está bueno sacando un par de bares restaurantes indios restaurantes árabes lugares donde venden cannabis acá atrás estoy pasando justamente uno que ahora acá ya está legalizado así que nada vamos a caminar un poco más no sé si va a ser un video así muy productivo no la realidad es que venía con otras aspiraciones y bueno por ahí no poner no poner este video pero más allá de que no haya tanto contenido por ahí está bueno así que hay mucha gente que va pasando para ese lugar vestidos en se nota la gente la persona que viene atrás fija que va para ahí o sea que en algún momento por ahí es temprano ya le digo si alguno estuvo en Bangkok y por ahí es temprano acá son las siete y media de la tarde seguro me dice bueno esto esto más tarde arranca de otra manera personalmente la experiencia a esta hora en un día de semana no era lo que esperaba como les digo en Phuket totalmente otra cosa estuvimos como una semana ahí y los distintos días que fuimos siempre estaba colmado con música por todos lados gente acá no fue así esperaba otra cosa pero digo por ahí no poner el video pero por qué no porque también ustedes si van a venir ya saben con qué se van a encontrar y bueno después deciden ustedes si venir o no si vienen digamos solos o con amigos pero está bueno decidan tomar una cerveza tienen para formar un pool y demás ahora si vienen a buscar eso que por ahí viene a buscar el turista de encontrarse con algo distinto a lo que por ahí uno encuentra en su ciudad o en su país acá yo personalmente no lo encontré ahí bien tiene otro lugar Wonderland a ver ahí atrás si se ve también es toda la esquina enorme también venta de cannabis y acá ya casi que va terminando les diría voy a cambiar un poquito más porque bueno voy a ir a comer algo y pensé que me hacía sin esa niña policía hola 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 vamos a ir a comer algo por lo pronto a ver si puedo pasar acá es complicado cruzar pero miren ahí atrás parece también haber algo ahí lo que le mostramos recién el Wonderland la calle de ahí tiene un poco de luz me voy a meter no se va a ser digno de volver a prender la cámara sino bueno lamentablemente perdonen por el poco contenido tranquilamente podría borrar el video pero me parece bueno ponerlo para que ustedes también vean que por ahí esta parte de nana no tiene demasiado como yo pensaba quizás ustedes decidirán si vienen o no quizás lo dejan de lado y aprovechen el día para hacer otra cosa así que más allá de eso espero que les haya gustado es natural es un video que salió así espontáneo así que nada les pido que que dejen su me gusta que apoyen al canal sinceramente como les digo no es para para acumular los me gusta sinceramente cuando ustedes le dan me gusta ayudan al algoritmo ayudan a que llegue a más gente ayudan a que el canal crezca así que si en algún momento el canal este les sacó alguna sonrisa les aportó algo les dio contenido los entretuvo denle me gusta suscríbanse gracias por mirar y nos vemos la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima